Queridísimo René Delgado, adelante, sobreavísanos. Ivonne, qué gusto escucharte a ti y saludar al auditorio. Bueno, Ivonne, pues sin duda es derecho de la oposición demandar el esclarecimiento de irregularidades que pudo haber habido durante el proceso electoral y de ser el caso sancionarlas. Pero es una pena el tiempo que ello tomará porque son muchos los desafíos y las interrogantes que plantea el contundente resultado preliminar obtenido por Morena y sus aliados, no sólo en el poder ejecutivo, sino también en el poder legislativo. Si esas irregularidades no son del tamaño que presume la oposición, a la dimensión de la derrota que sufrieron van a agregar el absurdo del ridículo. Por supuesto. Porque en realidad van a retrasar con ello la posibilidad de avanzar en otros asuntos y más difícil les resultará a la oposición remontar la situación en la que se encuentra. Por lo pronto, y digo, tú ya lo anunciabas, el cómputo distrital de los votos se inició ayer y habrá de culminar el sábado, aunque se tiene hasta el domingo, y el recuento de los sufragios emitidos en más de 115 mil casillas, que es la cifra que tú dabas hace unos minutos, en 115 mil casillas de las 170 mil instaladas, esto es más del 67% del total. Ojalá se aclaren las supuestas inconsistencias que acusa la candidata de la alianza opositora, así como las dirigencias de acción nacional y del revolucionario institucional. Aclaraciones, Ivón, que por la distancia entre el primer y el segundo lugar en la competencia por la presidencia y por el número de asientos obtenidos en el Congreso de la Unión por las dos coaliciones, probablemente no van a mover los alumnos de manera sustancial, muchísimo menos van a revertir el resultado. Y entonces, bueno, se diluirá parte del sentido de la impugnación. Pero en el reclamo formulado por Xochitl y Galvez y los partidos que respaldaron sus candidaturas, hay varios datos curiosos, por no decir reveladores. Uno, Xochitl pidió el auxilio ciudadano para que se tomen fotografías del cártel que se pega fuera de las casillas con el resultado que hubo en esa mesa y lo compare con el resultado preliminar anunciado por el Instituto Nacional Electoral. Esa solicitud revela una realidad incontrovertible. Los partidos que ampararon su candidatura no hicieron su tarea. Esto es, carecieron de representantes partidistas en las casillas para vigilar cuanto ahí ocurría y en tal virtud carecen de evidencia para respaldar lo que acusan. Dos, Ivonne. Parece una valentonada, por no decir una vacilada, el señalar que se va a pedir la anulidad de la elección como amenaza Jesús Zambrano del Partido de la Revolución Democrática. Una formación que está o estuvo a punto de perder el registro como partido por el bajísimo número de votos que obtuvo. Así es. Sí. ¿Cómo un partido en agonía puede formular tamaño a mago? Y tres, Ivonne. Sin referir la contradicción supuesta en primero salir a defender al Instituto Nacional y luego cuestionar la legalidad y la legitimidad en su actuación, es difícil explicar por qué la coalición opositora en menos de 24 horas hizo una serie de anuncios contrastantes. Hay que recordar que el domingo por la noche esa coalición primero salió a cantar su victoria en elección presidencial como en la capital y en otras entidades de la república sin aportar datos. Nada. Nada. Y luego, poco después de la medianoche, tanto Xochitl Gálvez y Santiago Taboada en un acto de gallardía salieron a reconocer su derrota. Pero 12 horas después, Xochitl se declaró en resistencia anunciando la impugnación del proceso. Digo, ahí hay una contradicción difícil de explicar. En todo caso, el derecho asiste a Xochitl Gálvez y a la coalición para reclamar la revisión del proceso y, como decía, en su caso, sancionar las irregularidades e incluso solicitar la anulidad. Sin embargo, ojalá las acusaciones que ahora se formulan tengan sustento porque de no ser así solo van a retrasar la posibilidad de entrar de lleno a los desafíos y las interrogantes que plantean el contumaz resultado favorable que obtuvo Claudio Zimba. Entonces, de pronto yo creo que hay que poder repetir un poquito la película para entender ciertas contradicciones que se están dando. Sin duda alguna, René, un momento de negación, como cuando en algo tan trágico como es el resultado para la oposición, pues hay una incapacidad de digerirlo. Pero fíjate, abonando en tus argumentos, Isaac David Ramírez Bernal, que es ahora el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, decía que aun cuando hubiera un rebase de gastos que pudiera rebasar mucho el tope de campañas en lo que permite la Constitución, solamente se le aplicarían monumentales montañas de multas, pero en nada podría modificar la elección por la distancia tan terrible entre el primero y el segundo lugar, René. Así que definitivamente lo que están retrasando no es la revisión y el conteo de votos, sino el recuento de sus errores y de lo que necesitan hacer. Ese es el otro capítulo que habrá que revisar en otra ocasión, Ivonne. Es decir, de pronto por señalar una cosa se oculta otra y que sí creo que también los partidos en su conjunto, ganadores y perdedores, deben de revisar qué fue lo que hicieron bien y qué fue lo que hicieron mal. Pero vamos a ver. Y además tienen en puerta el relevo de sus pues dirigencias y tendrían que pesar estos diagnósticos, estos exámenes de qué pasó para el perfil que mejor pueda enderezar lo que queda de partidos opositores, René. Mira, estás tocando un punto central. Hoy por la tarde vine en el Consejo Político del PRI. Así es. Con el orden del día la elección no está entre los asuntos que van a levantar. La ceguera frente al elefante que es ahora sí un rebaño de elefantes diría Rubén Darío. Gracias por estar con nosotros queridísimo René. Me da gusto saludarte. Igualmente, abrazos. Bye. Bye.